Y hoy vamos a cocinar, les cuento, una pasta con tocino. Ah, sí, pero hay pasta, pasta. ¡Una pasta! ¡Italia! ¡Bien, bien, bien! Y vamos a hacerla con unos ingredientes que a mí me gustan mucho. Es tocino y locoto. ¿Quieren ver de qué se trata? Veamos la receta. Para la pasta con tocino vamos a necesitar la pasta de espagueti o la pasta que ustedes quieran. Locoto fresco, un poco de tocino, pimienta negra molida, aceite de oliva, un poco de ajo y sal. Esos son los ingredientes, es súper sencilla la pasta, así que yo me voy a poner manos a la obra. Y si ustedes tienen alguna duda quizás de los ingredientes, ya están en la página del Facebook. Vector Cocina. Así es, queridos amigos, se paraliza el mundo como siempre, este sector esperadísimo. ¡La cocina de mijo! ¡Eso! ¡Para como alguien diría, así me! ¡La, la, 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 la! Justo estábamos hablando de los papeles invertidos, ¿no? Pues, ¿qué tal esa? Muy bien, muy bien, me parece. Debería haber un programa de invertido acá. Yo creo que deberíamos hacerlo. Un programa de invertido. Deberíamos hacerlo, exacto. ¿Invertido? ¡Claro! Un programa invertido. Nosotros vendimos de hombre y ellos... Nosotras de hombre seríamos churrísimas. Serían unos paraditos bien. Lo que yo no sé es cómo se vería Fernando de mujer. ¡Súper sexy! Capaz le va mejor de mujer. ¿Quién quiere hacer un programa de invertido? Lo único que dicen, dicen, se les va ocurriendo, que ni se les ocurra más, sí. Porque yo no me pienso sacar la barba. Oiga, unos tacones, quizá una mini pala, una peinadita de pierna. Imagínense qué haría. Le doy a Sebastián Puz, que él ya tiene experiencia con el baile invertido en el bailando y que me enseñe. Deberíamos hacerlo, de verdad. ¿Cuándo, Eli? Pongamos fecha. A mí hay que preguntarlo. A ver si nos dejan, ¿no? 2020, ¿está bien, chicos? A ver si nos dejan, ¿no? Bueno, vamos, Nick. Bueno, vamos. Está súper tuya la receta. Nosotros tenemos acá la pasta que viene a ser el espagueti. Ustedes lo cocinan aún un dante con sal. Lo dejan cocinando entre unos 7 y 10 minutos, dependiendo si ustedes quieren que esté al dente o bien cocidito. Eso ya depende del gusto. Y lo van a colar, lo van a dejar con un poco de aceite de oliva y prácticamente lo van a dejar reposando hasta que ustedes vayan a servir. Una vez que pasa esto, yo tengo por acá, quiero que vean el tocino, tengo ajo y tengo el locoto. Y lo que vamos a hacer hoy, chicos, es saltear un poco el tocino. El tocino primero. El tocino primero. Porque esto tendría que quedar bien crocantito. Nicole, ¿y esto se puede hacer así por plato, digamos? Se puede hacer por plato. Para no mezclarlo todo, digamos. Claro, aquí vamos a hacerlo por plato. Para un plato, digamos. Sí. Le vamos a poner un poco de ajo, eso bien a lo último, porque como está caliente, se puede quemar. Y el ajo... ¿Por si acaso, el locoto es verde nomás o puede ser del rojo? Porque el rojo es más picante, ¿no? El que ustedes quieran. La verdad que puede ser rojo, puede ser verde, puede ser el color que ustedes quieran. Ah, ya. Sin semilla. Sin semilla. O sea, si les gusta bien picante, ya pues le ponen con todo, ¿no? El corazoncito, eso es lo que más pica, ¿no? Eso es lo que más pica. Como siempre, todos los corazones son los picantes. Ay. ¿Qué haces? Nos hemos venido un poco... Un poco picante. ¡Baratísimo! Bueno, para saltearlo, y yo voy a agregar un poco igual acá de la pasta, que la tengo ya prácticamente lista, calientita también. Le vamos a agregar... Perdón, ya le echó el ajo, ¿no? Ya le eché el ajo. Ya le eché. Ahí va. Tenga cuidado de que no se les vaya a quemar el ajo, porque se les puede quemar. Así me gusta cómo lo mezcla usted, bien. Claro, usted está aprendiendo también. Claro. Entonces, van a mezclar bien. Y esto ya es cuestión de que lo sirvan. Si a esto, por ejemplo, ustedes le quieren poner crema, quedaría espectacular. Se puede, se puede, ¿no? Sí, se puede. Esto ya está listo, chicos, entonces yo lo voy a servir en el plato. Mi colcita quiere rápido para poderlo preparar. Pero claro, pues. Es sencillísimo. Esta comida es para flojos. Franklin. Casi todas las comidas que yo hago es para flojos, para que ustedes puedan ver. Hay veces, pues, cuando uno no tiene tiempo, ¿no? De cocinar. Claro. Y darse todo el tiempo en la casa, pero esto, por ejemplo, es sencillo. Sí, es muy, muy práctico. Si ustedes quieren ponerle queso, quieren ponerle crema, quieren ponerle lo que usted es pollo, por ejemplo. Puede ser igual la salsa esa de tomate, puede ser. La salsa de tomate, también puede ser, pueden hacer una rosada. También que es combinando la crema con la salsa de tomate, quedaría espectacular. Bien, bien. O sea, que sugerirse el día de hoy en cocina, chicos, por favor, vengan a hacer mi querida arroz por acá para degustar. Bien, Rosario, venga, usted va a comer. Es que tienen cuidado con la sal también, porque el tosino ya es saladito, entonces vean bien si es que le ponen sal o no. A ver. Nicolita, yo lo voy a hacer, le cuento. Por favor. A ver. No se me vaya a quemar, por favor. Necesita fuerza, Rosario, así que ese plato se lo guardamos a ella. Claro. Oye, yo soy malaza, así con los fideos, no voy a poder comer al vivo. Bueno, una pausa, entonces mejor. Rosarito nuevamente, y nosotros vamos a la pausa. Y yo volvemos. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Pura Vida presentó El Sector Cocina.